Buenos días a todos, hoy os traigo un vlog de YouTube que sé que os gusta mucho Y nada, estoy desayunando ya porque se me había olvidado que iba a grabar hoy Estoy con Pablo que está por ahí Y nada, os voy a enseñar el desayuno, ahora vamos a ir al gimnasio Así que nada, me toca hacer pierna Toca pierna hoy Estoy bastante cansada Pero me apetece pierna Toca enfocado en cuadriceps Así que os traeré también el entrenamiento Y luego por la noche os traeré contar una cosa Os la contaré por la tarde Así que luego nos vemos Este es el desayuno, bueno tenía dos antes pero me la he comido Debajo lleva queso Y bueno encima pavo y de especias Lleva sal y chile coreano Y obviamente también mi cafecito Le he echado hielo pero el hielo ya ha desaparecido Este es el outfit de hoy Hace un momento que no me ponía este top y la verdad que es precioso Me he maquillado un poquito Bueno me he echado corrector y rímel Luego a lo mejor me hago una trenza porque no sé cuánto voy a aguantar con esto A lo mejor me da mucho calor Así que nada, este es el outfit Con las famosas zapatillas para hacer la hack squat con un poquito de tacón Y nada, nos vamos a entrenar durito Me iba a ir y me encontraba a este bebé A este super bebé Que se queda por la tarde aquí en casita Así que luego estaremos un rato con ella Voy a empezar por extensión de cuadriceps He hecho ya una serie de calentamiento Vamos a hacer otra Y luego ya hacemos la buena Más o menos caliento con la mitad del peso Luego con un poquito más Y luego ya con el que lo voy a hacer O sea, me refiero con la mitad del peso Del que pongo en la serie efectiva Esta máquina es multifuncional Porque también sirve para hacer isquios Por eso tiene esto aquí, ¿vale? Es un poco... No sé, no me gusta para la extensión de cuadriceps Porque no se ve bien Pero bueno Es lo que hay Lo he hecho con 68 Y luego paso a 77 Que es con lo que lo hago ya La serie efectiva Que más o menos creo que hice 6 La última vez Tengo que mirarlo Es muy importante apuntar las marcas Es algo que os recomiendo al 100% Para saber si tu progreso Va hacia arriba Y si no va hacia arriba Es que algo va mal Ay, qué cansancio Hice 6 el último día Así que hoy tengo que hacer 7 O vamos a intentarlo Porque me noto un poco floja Vuelta de vacaciones Vuelta de vacaciones ha sido bastante dura Y bastante mala No pasa nada Porque el músculo recuerda Y es mucho más fácil Volver a lo que era antes Cuando ya lo has tenido alguna vez Cha-da 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 Han salido 7 Bien Este ejercicio como que me cansa mucho nada más de hacerlo Pero me recupero rápido No es como en la Hugsquad que va ahora después Que tarda en recuperarme 10 horas Voy a hacer ahora otra serie más De extensión de cuadriceps Pero no lo voy a grabar horizontal Porque también tengo que hacer un vídeo de TikTok Así que lo voy a grabar para ahí Y nada pues eso Os enseñaré como una serie De cada ejercicio Porque voy a hacer 2 de cada uno yo creo Así que eso Bueno Voy con mi segunda serie Como veis ya la gorra ha desaparecido Poco ha durado Porque en este ejercicio Tengo que tener como un moño alto o algo Porque si no me da miedo que se me enganche por ahí el pelo Así que nada Me coloco esto aquí He hecho ya una serie Y he hecho 6 La última vez hice 7 Pero es que lo hice de primer ejercicio Pero Pablo me ha dicho que es mejor poner primero extensión de cuadriceps O sea un ejercicio como en agortamiento Y luego ya meter La de Hacksquad La de Hacksquad Así que Uff Vamos a ello Me tengo que comprar un cinturón por cierto Esto es de Pablo Pero bueno también llega pronto mi cumplea Así que si alguien me lo quiere regalar No voy a decirles que no Uff Mierda Si me pasa algo Antes de empezar Y es que Pablo ha bajado esto Porque lo estaba haciendo Ay Y ahora lo tengo que subir Vale Ahora sí Vamos a darle Voy a intentar sacar 6 Yo creo Venga Vamos a hacerlo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ejercicio Te deja Tocado mentalmente Madre mía Que cansancio De cuadriceps Me queda Un ejercicio más Que son los Cool Nórdicos Inversos Que ahora os enseño El ejercicio Que es Pero Pero bueno Para mí que haya acabado La hack squat Es un poco De relajación Aunque este ejercicio Ya veréis que Que parece que no Es con el peso corporal Y es con la goma Pero es horroroso Os lo prometo Así que nada Creo que también voy a meter Una serie de glúteo Tipo de recuerdo Aunque quiero hacer glúteo El lunes Pero Pero que voy a meter Hidstrust Así que nada O búlgaras A lo mejor Meto una de búlgaras Que además Eso también trabaja El quadriceps Un poco Sí, creo que sí Es que no me apetece Hidstrust Hay que montar Demasiados discos Vale Voy a hacer Las búlgaras Que además Se hacen la multipower Igual que El pull Inverso Nórdico Así que Ahí ya Hago mis dos últimos ejercicios Y listo por hoy Como veis He puesto un step Porque Si no Como que Toco con la rodilla En el suelo Y se me hace más incómodo Solo le pongo Cinco por lado Porque esta multipower Pesa Un montón Mira Creo que es Con veinte kilos Con lo que empiezas Lo pone aquí Sí Veinte kilos Así que esto es en total Como treinta Que tampoco es una locura Pero No sé Para mí es suficiente Me estoy muriendo de sed Voy a beber agua Y hago la serie Ya la he hecho con Siempre me pasa lo mismo Con las búlgaras Con esta pierna La he hecho Ahora me tengo que hacerlo Con esta otra Así que voy a beber agua Y me pongo ello Que ya voy fatal de tiempo Por cierto Con mi descuento Estos días tenéis un 20% de descuento En MyProtein Por si os interesa Por si os interesa usarlo Tengo que hacer el pedido Del mes que viene Así que Si queréis Cuando me llegue Os hago un unboxing En YouTube Puede estar guay Vamos a ello A ver Que me lío otra vez Esta Vale ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Luego la gente se pregunta que por qué hacemos tan pocas series y es porque la intensidad que le metemos es que si haces todas las series que hay personas que hacen, o sea, te mueres. Al día siguiente no puedes venir, así os lo digo. Así que voy con el último ejercicio, que también está aquí usando la multipower. He colocado la goma, he colocado la colchoneta, vamos con ello. Este ejercicio, aunque no pongas peso como tal, es matador, súper matador. ¿Me preguntáis mucho para qué es? Es para cuádriceps. Esto aquí para no hacer daño en las rodillas. Entonces, un poco más lejos. Ahí. Y simplemente... ¡Suscríbete al canal! 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 Te ataca la cara en cuanto te descuidas. Te haga unos saltos. Está ya la comida medio hecha, arroz con verduras y unos huevos. No, no, no. ¡Gracias! Aquí tenemos la comida, yo me he hecho tres huevos y el arroz con verduras que nos había dejado hecho mi madre y Pablo pues lo mismo, pero cuatro huevos y se ha tomado un clear whey. Mirad este bebé como me llama desde el sofá, para que venga con ella, ay, 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 qué tripita. ¿Alguien me explica cómo puedo yo moverme del sofá si tengo esta cosita encima? O sea, que alguien me lo explique, porque no puedo. Bueno, os cuento un poco lo que voy a hacer por la tarde. Son las cinco y media, más o menos. Me voy a hacer un batido de proteínas para merendar y no sé si algo más, ya veremos. Tengo que hacer el pedido de MyProtein y también tengo que envolver un pedido de Shane para devolver, que tendría que llevarlo antes de trabajar. Así que nada, eso es lo que voy a hacer por la tarde y ducharme, que no me he duchado todavía, antes de ir a trabajar. Pero cómo puede ser este bebé tan bonito. Me acabo de hacer mi batido de proteínas, que ahora estoy probando la de sabor brownie. Y la verdad que está buenísima, está súper suavecita, no es súper empalagosa, me gusta bastante. Y por cierto, me preguntáis mucho, tipo, qué suplementación tomo, qué suplementos tomo diariamente. Así que nada, también me voy a tomar la creatina, que la tengo aquí. Y de creatina me tomo una scoop al día. Y nada, de batido de proteínas suelo alternar entre el que os acabo de enseñar y el Clear Whey, que se toma con agua, es como un zumo. Entonces depende de lo que me apetezca cada día. Hoy, por ejemplo, me apetecía chocolate, entonces me echo ese. Y es así como para merendar, contundente. Este a lo mejor, si me lo tengo que tomar antes de comer, me entra mejor. Y, por ejemplo, para llevarlo a sitios, este. Porque si no, si llevas en el shaker del otro, el shaker se queda asqueroso. Y de suplementos del gimnasio, solo eso, creatina y proteína. Y la cafeína por la mañana con mi café. Eso ya lo sabéis. Yo la creatina me la tomo así, cojo una scoop, como os he dicho. Y listo. Porque así no desaprovecho productos, si lo he hecho aquí, como que se quedan las paredes y eso, es fácil y haces en un segundo. Ahora me voy a tomar mi batido, que está buenísimo. Ay, que he dejado alguna afuera. Así que vamos al sofá a ver un poco más Gossip Girl y a tomar el batido de proteína. Por cierto, lo que suena, todos esos sonidos que suenan, es el conejo de mi prima, que lo estamos cuidando. Cuidamos a los animales de todo el mundo. O sea, tenemos en casa animales y ninguno es nuestro. Luna es de mi hermana y el conejo es de mi prima. Miradla. Bueno, es una chica, por cierto, que he dicho conejo, pero es coneja. Ahí está la tía. Esta es su posición favorita para que la acaricies aquí en la tripita y le des besitos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo se puede ser tan bonita? ¿Cómo se puede ser tan bonita? Nos vamos a sacar a este perrito, porque lo ha sacado antes de irse mi madre, pero ya toca otra vez. Aquí estamos de paseo con Lunita, que se come todo. ¡Vamos, Luna! Mirad qué brillante es. O sea, mirad qué guapa. ¡Qué guapa! Ya me he duchado, me he vestido, me he puesto la ropa del restaurante. Así que nada, nos vemos ahora en un ratito. Estoy repartiendo, estoy con mi primer pedido. Así que nada, voy a darlo y a por el siguiente, que hoy me toca repartir. No me apetece nada, pero es lo que ha tocado. Así que nada, vamos a ello. Estoy ya con el segundo pedido, aunque parece que va a haber pocos, la verdad. Porque hay pocos ahora mismo y normalmente ya a estas horas suele haber un montón. Así que suerte para mí. Pedido número ya tres entregado. He tenido que venir dos veces a un pueblo que está al lado. Se tarda un ratillo, así que es como si entregase dos pedidos. Así que nada, voy otra vez para el restaurante a seguir repartiendo, que quedaban unos pocos. Pero la verdad es que hoy está flojo de pedidos. Pero bueno, tengo unas ganas de comer, tengo hambre. Quiero llegar a casa ya, pero me quedan todavía dos horas. O incluso un poco más. Así que a por el siguiente. Pedido número cuatro. Y nada, voy a ello, a entregarlo. Entregando pedido número cuatro. Os voy a hablar de las propinas, porque es que últimamente nunca se dan propinas. Y yo me he dado cuenta de esto a raíz de ser camarera repartidora y todo esto. Porque yo antes tampoco daba, tipo, es algo de lo que no me daba cuenta. Y desde que trabajo de ello, es como que digo, joven madriña, es que quedo fatal si no dejo propina. Así que nada, en general la gente no deja propina nunca. Solo si pagan en efectivo y yo creo que las monedas no las quieren. Y bueno, hay otros que sí que son manjetes. Bueno, que luego hay otros que sí que son manjetes y sí que te dan un euro o algo así cuando vas a su casa. Pero por lo general, nada. Pedido número cinco. Vamos a ello. Vamos ya con el pedido número siete, si no recuerdo mal. Y nada, me he pedido comida en el restaurante porque no tengo nada en casa, literalmente. Y tampoco me te olía, claro que eso. Así, me he pedido un chicken roll que es como un burrito. Y nada, pues eso. Estoy muerta. Bueno, último día. Adiós a mis cofis. Bueno, volveremos. No pasa nada. Bueno, ya he salido. Como veis, ha sido mi último día trabajando como camarera. Y nada, he decidido esto debido a que mi tiempo se había reducido a nada. Y estaba bastante agobiada porque no tenía tiempo para mí, ni para relajarme un poquito. Todo el rato era hacer cosas. Y han salido proyectos nuevos, nuevas marcas que quieren colaborar. Así que estoy muy contenta por esa parte porque creo que lo puedo dejar a un lado ya, el tema de camarera, que es algo como que no pega con lo que quiero hacer realmente. Seguiré trabajando en el gimnasio, eso sí. Pero lo de camarera ya ha sido como un paso de mi vida y ya ha acabado. Así que nada, estoy muy contenta. Mira, se me ponía piel de gallina. Es que han sido casi dos años. Es rarísimo pensar que no voy a venir aquí a trabajar, pero me pone súper contenta que las cosas estén saliendo bien. Me pone súper feliz porque me estoy esforzando un montón. Quiero dedicarle mucho más tiempo a YouTube. Quiero empezar con Twitch, como os dije. Y quiero ponerle todo mi esfuerzo a mis vídeos. Así que creo que es algo que tenía que hacer. Y nada, pues eso. Estoy muy contenta ahora mismo, la verdad. Ya dejo a un lado algo que realmente no quería. Y pues nada, eso. Quiero centrarme en redes sociales. Quiero centrarme en estudiar. En sacarme el grado superior que llevo ahí arrastrando porque no me da tiempo. Centrarme en el gimnasio. También quiero, tengo muchas ganas de ponerle ahí a tope. Y nada, en nuevos proyectos que también iréis viendo. Y también quiero volver a hacer sushi más a menudo, como una vez a la semana o algo así, porque me encanta. Pero cuando lo he hecho en casa estaba como agobiada porque o tenía que trabajar antes o después o tal cual. Es como que no tenía tiempo, como os digo. Así que voy a estar mucho más tranquila. Mucho mejor. Sé que a lo mejor algunos hacen que ya no os gusten tanto mis vídeos porque la mayoría de vídeos que se han hecho virales, por ejemplo en TikTok, ha sido porque no he parado en un día. Pero eso también tiene sus consecuencias. Así que espero que también os guste el nuevo contenido, aunque voy a seguir haciendo los vlogs porque son parte de Milla. Así que nada, eso es todo. Me voy a casa de Pablo a cenar. Y nada, os iré contando más. Estoy en casa de Pablo, recuerdo que tenéis este baño. Hacía un montón de días que no venía. Bueno, nada, voy a cenar. Ahora os enseño la cena. Y como veis ya me he cambiado. Me he puesto cómoda porque yo no puedo estar en casa con ropa incómoda. Me estreso. Hay otro bebé que me he encontrado por aquí, que se llama Migas. Migas, migas, migas. Mi cena básicamente es esta. Es un chicken roll. Como os he dicho, es como un burrito con pollo y eso. Y unas patatas. Qué hambre tengo. Así que nada, voy a cenar. Mañana no tengo que trabajar nada de nada. Sábado. O sea, es muy increíble para mí. Así que a disfrutar de la Milla. Mañana me tocas palucatrices. Bueno chicos, por aquí acabó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya os he contado las novedades. Así que nada, espero que todo esto vaya para arriba. Que os gusten mucho los vídeos. Porque de verdad que les pongo todo mi amor. Y nada, nos vemos. Nos vemos pronto porque ya voy a poder subir muchos más vídeos. Chao. 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 Chao.